¡Suscríbete al canal! Vamos a desayunar y ya acabamos de preparar el timbal porque también nos va a llegar otra caja que hicimos otro pedido para que hubiese más ropa y más repuesto Yo mucho sueño y no sé por qué vamos a hacer Pues eso, vamos a desayunar Yo soy súper básica y siempre desayuno tortas con jamón Y me encanta desayunar más que dulce Esta es la sala que nos han dejado para hacer el showroom que es buenísima y súper acogedora Os lo enseño para que lo veáis que aquí hay como una especie de saloncito con la librería Y luego, ahora estamos preparando todo aún no está nada preparado Y luego esta parte aquí con la mesa Y todo Estoy cambiando toda la sala de sitio Estoy cambiando todos los muebles para luego volver a poner en su sitio, obviamente Pero para poner, por ejemplo aquí he colocado la zona de baño pero creo que la voy a poner en toda esa mesa de allí Y aquí voy a poner más suaderas y camisetas que esté junto con la otra zona un poco más de calle Ya tengo que acabar de ordenarlo y acabar de sacar aún más cosas Y ya estamos Todo preparado, ¿no? Al final hemos llegado al tiempo Me he estresado un poco en un momento Y yo, es que me he hecho la verdad muy rápido Y cuando he visto que no estaba todo organizado y que ha llegado la nueva caja y aún que había que montarlo todo otra vez Me he estresado, pero ya está Ya me ha dado tiempo, ha ido rápido Y ya quedamos Aquí desde el sofá Y por allí están los bikinis Me encanta la música que están poniendo Total, se lo voy a preguntar luego al irme yo Y ya está Son las ocho y media Y ahora ya empiezo Bueno, estaba medio editado Pero me falta bastante para editar el vlog de hoy Así que tengo que, bueno, el de ayer Así que voy a editar Voy a subirlo rápido Y ahora he quedado con Silvia para comer Y con voz, para comer, porque si no lo queréis Estoy cansada, sino que por cierto Pero millones y millones y millones De gracias por todo lo de hoy Por todo el cariño, por todo lo de la razón Muchas gracias Acabo de venir Silvia Un poco tarde, todo sé decir Pero tenía excusa porque estaba grabando y editando Hola Estoy muy cansada Yo no puedo más, estoy con los pies muertos Y ahora pues estamos recogiendo Bueno, Borja Borja recoge y nosotras miramos No, yo estoy editando Pero ahora se está renderizando Y tengo que esperar 20 minutos Bueno, no tanto, llevo ya un rato Y acabo de editar Y tengo que ir a San María a subir el vídeo Y a recogerlo No sé, será un segundo Y ya por fin Hemos acabado de recoger todo Estamos ya excitados Estás cansadita, eh, también Estoy agotada, ¿no? Y con Borja Está enfocado Y hemos venido caminando Y hemos encontrado este sitio Y nos quedamos Aparte, porque me muero de sed Y tengo que estar hambre Porque prácticamente no he comido nada Porque estaba como muy nerviosa Como muy excitada No he comido nada Así que es lo que quedamos a comer Y luego aún no he subido el vídeo O sea que hoy no he subido súper tarde Pero espero y todo muy tarde Y aquí nos sirven el vino en plan laboratorio Esto es carpaccio O queso con carpaccio Pero... Carpaccio porto velo Estamos en el hotel Por fin Ya he subido el vídeo Que he tenido que ir otra vez a Casemaría A robarle internet Y... Y nada Que estamos muy, muy, muy contentos De toda la gente que ha venido De todo el apoyo De todo el cariño De todas las historias Sorpresas Que han habido Que de verdad Muchísimas gracias por todo Tanto... Tanto por mi parte Como por la parte de Borja Enormemente agradecidos Así que nada Ahora nos vamos a duchar Porque mañana Borja se va en el ave de las siete y media Así que vamos a dejar ya todo preparado Nos duchamos Seis de la mañana despierto Seis de la mañana Con lo cual yo también Seis de la mañana despierta Y son como las doce y algo Así que nada Muy buenas noches Nos vemos mañana Con otro vídeo Que además ya será En otro sitio diferente Ya lo veréis